Mi padre fue el abrador, mi madre fue una pastora, mi padre fue el abrador Yo soy nacido en la gloria, canta, valero y cantor Yo soy nacido en la gloria, canta, valero y cantor Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Que soy un diablo es la verdad, tengo alegría y mucho más De la quebrada tengo el color, en forma marca yo soy Yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida porque otra no hay Yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval, vamos a bailar Yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida porque otra no hay Yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval, vale la pena esta vida porque otra no hay Yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar Vamos todos a bailar, yo soy señor carnaval Yo soy señor carnaval, vamos todos a bailar, vamos todos a bailar He's going to perform later on, ok? Thank you We have, Memo, Memo please We have, we have, we have, we have, we have We have, we have, we have, we have a, 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 we have a,